Quedan pocos días para que sigas obteniendo el 15% de descuento en el pago de predial y agua potable en el mes de febrero. Recuerda que pagando tus impuestos ayudas a mejorar los servicios de alumbrado público, agua potable, alcantarillado, recolección de basura y obras de alto impacto, las cuales beneficiarán a toda la ciudadanía de nuestro municipio. Con tu ayuda seguimos avanzando. Gracias.